Hola que tal amigos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a los nuevos, espero que pasen a ver los diferentes tutoriales que tengo en mi canal por el momento he subido más de pasteles, pero si se van un poquito más abajo, en mi canal tengo variedad de videos con recetas de comida, manualidades, peinados, etc, etc les voy a ir compartiendo poco a poco estas decoraciones de pasteles que he tenido guardadas para ustedes, no se las había compartido porque me hacían falta tener otros videos si es que están de acuerdo que se las suba aunque sea así, cuando yo les suba el paso a paso a un lado del título del video verán paso a paso y si no solamente dirá ideas para que se den una idea sobre todos los avanzados, espero que les guste, ya tengo todo, se los dejo en descripción lo necesario para poder hacer este pastel, lean descripción por favor, abran la cajita, si te gustó el video dale like, compártelos por favor comparte mis videos, en eso me ayudas mucho y pues suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones buen día